Bienvenidos al resumen de noticias más importantes de Proclama, el diario del Cauca. Nuevas denuncias penales por violación a la cadena de custodia y presunta falsificación de documentos públicos que avalaron la entrega de cuatro rechazcavadoras, instauraron la CERTE y la Gobernación del Cauca, pendientes de funcionamiento del CTI, de la Fiscalía General de la Nación. Y a Ritteros de la FARA emboscaron a un grupo de soldados del Ejército. Los hechos se registraron en la vereda Vila Chi, zona rural de Santander de Clichao, cuando los derrotidos de la FARA atracaron a un grupo de soldados que custodiaban obras de pavimentación entre la vereda San Pedro y el Corregimiento de Mundú. El 19 de diciembre, en horas de la mañana, fue cerrada la vía Panamericana, como consecuencia de los años ocasionados en la calzada por la explotación de actos pastos instalados en las calzadillas. Los hechos se presentaron en la vía Panamericana, vereda El Guzmán, con el interés de Cádor, municipio de Caldón. Siendo las dos de la tarde del mes 14 de diciembre, varias personas que se encontraban laborando en una chacarrería ubicada en la calle 9, en la carrera 13 del barrio panamericano de Clichao, fueron sorprendidas por dos sujetos que llegaron sin una motocicleta con intención de ser petradas en atrás. La 3ª Brigada del Ejército halló un cargamento de marihuana evaluado en 120 millones de pesos provenientes del departamento de Cauta. El hecho se registró en la vía que el municipio de Puerto Tejada conduce a la ciudad de Calibar. Mediante labores de patrullaje de registro y control, la policía de Santander de Clichao capturó a un hombre de 33 años, identificado como Joby Fernando Pavón Machín, de Bolívar, Cauta, cuando tenía en su poder marihuana tipo triki, evaluado en 5 millones de pesos, según información de la policía. El director del Departamento Nacional de Planeación, Sumo Davila Muñoz, anunció el visto bueno de la entidad al proyecto vial Copayán-Santander de Clichao para su ejecución a través del sistema de asociación público-privada. El jueves 18 de diciembre se derrumbó una mina de oro que viene siendo explotada ilegalmente en la vereda Santa Rosa. Afortunadamente no se reportaron víctimas humanas. Una lideresa afrodescendiente del norte del Cauta marchó hasta Bogotá para exigir al Estado colombiano que ejecupe acciones que garanticen la protección integral de los derechos de las comunidades frente a la materia ilegal. El viernes 12 de diciembre de 2014 se realizó en el campus universitario Carvajal la ceremonia solemne de grado donde se confidieron los títulos de formación en pregrados a 19 estudiantes del programa de trabajo social, 13 de contaduría pública, 6 de tecnología en sistemas de información y 10 de administración de empresas. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Proclama del Cauca. En YouTube Proclama del Cauca. En Twitter como Arroa Proclama. En WhatsApp 310-377-7930. En Twitter como Arroa Proclama. En Twitter como Arroa Proclama. En Twitter como Arroa Proclama.